Por lo menos lo voy a enseñar, ¿vale? Lo que me tengo que poner. No os voy a enseñar cómo me lo pongo, pero para que lo veáis. Y encima es que hemos leído las instrucciones y a mí me parece súper complicado. ¡Suscríbete al canal! Y le he dicho, mira, déjame, que me quiero arreglar tranquila. No sé si ha sido un fallo porque se escucha más a la radio que a mí. Es que estoy de los nervios. Es que fíjate que hoy solo nos va a hacer una ecografía. Pero no sé, es como el comienzo. Eso es lo que me está dando miedo, el comienzo. Es que necesitaba deciroslo porque es que estoy... Yo tenía hasta una pesadilla, era un sueño más bien. Pero un poco como malo, ¿no? La sensación que tenía no era buena. Teníamos un bebé, teníamos una niña. Joaquín dice, ¡ay, qué bien! Que por cierto, se parecía mucho a mi hermana, de pequeña. Y yo me iba al gimnasio y Joaquín venía con el niño que estaba acompañándome. Y entonces de repente entraba en el vestuario y decía, no, no, es que está llorando mucho. Y yo digo, hombre, normal, tiene hambre, desde que ha nacido no ha comido. Total que salíamos fuera, le daba de comer. Pero que... Que no sé, como muy mala sensación. Como de... De repente tener... A ver, que yo tengo muchas ganas, pero... No de esta manera. No de esta manera. Cuando ocurre natural, es como más... No sé cómo deciroslo. Es como que te dejas llevar más. Esto es como algo que estás decidiendo, que estás súper imponiendo, que... No sé, no os explicaros, ¿no? No sé, no... Que de verdad que digo que tengo ganas, que quiero hacerlo, que llevo mucho tiempo. He sido yo la pesada con esto. Pero que no es lo mismo. No es lo mismo y... Y el proceso no va a ser igual y... No sé. Por eso me he puesto música, me he puesto la radio. Porque estoy recogiendo la cocina. Y ahora me he pensado a duchar. Y... Y necesitaba escuchar algo. Es que... Es que estoy muy nerviosa. ¿Qué os dejo? ¿Cómo que voy a seguir? Vale, he vuelto. Es que me acaba de llamar Joaquín. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, porque es raro que me llame. Me dice, ¿no? Que me recojas si quieres. Que vamos los dos. Y yo... Le he dicho, estoy muy nerviosa. Me dice, tú como quieras. Y le he dicho, venga, va. Te recojo. Las últimas veces hemos ido junto. Y esta vez, pues, hombre, no hacía falta realmente que viniera él. Entonces le digo, no, tú quédate trabajando y tal. Pero... No sé. Como que prefiero que venga. Lo prefiero. Además, si me hablan de los médicamente y todo eso, es que yo me quedo bloqueada. Yo me quedo escuchando. Me voy a quedar escuchando en plan de... Mucha información. Mucha... No me voy a enterar. Y él se entera de todo. Así que que mejor venga. Buenas. Ayer no hablé nada con vosotros. Y me siento un poco mal. Pero es que... Es que ayer no estaba yo... No. Ayer cogimos, nos fuimos para allá. Para la clínica. Y yo por el camino estaba... Tenía hasta ganas de vomitar. Me encontraba fatal. Pero era todo de los nervios. Bueno, creo que era de los nervios. No sé si era eso o que estoy mala realmente. Porque Arturo también está ahí, ahí. La barriga. Y yo creo que estábamos malos los dos. Y... Pero nada. Que sí. Que estoy de los nervios igualmente. Estoy... Estoy más nerviosa de lo que yo pensaba que iba a estar. Además, los nervios te pueden hacer jugar muy malas pasadas. Y te da... ¿Sabes? Empiezas a dudar. A dudar como diciendo... De verdad quiero esto. De verdad quiero. De verdad. O sea, sí quiero. Pero... Es como que dice... Me quiero meter en todo esto. Así que voy a intentar superar un poquito mis... Nervios, mis dudas y todo eso. Y ya está. Tira para adelante. Lo que no me acuerdo es cómo se llama. A ver si me viene aquí la carpeta. Os cuento. A ver. Me hicieron la ecografía. Y... Vieron que tenía... Dos... Folículos en un lado. Dos folículos en un lado. Y cuatro en el otro. Pero que no estaban casi desarrollados. Y los dos esos... Pues bien. De buen tamaño. Lo que pasa es que, claro. Puede ser que los dos no lleguen. Tenía pocos. La verdad que tenía pocos. Y nada. Que lo que me ha dado para que me ponga. Durante tres días. A partir de hoy por la tarde. Hoy por la tarde tengo que empezar a pincharme. Ven Fola. Vale. Esta tarde. Mañana por la tarde. Y el jueves por la tarde. Y ya el viernes me verían otra vez con una ecografía. A ver cómo se han desarrollado y tal. Incluso dicen que ya podrían estar medio listos. Y que si están medio listos que ya prepararíamos para la IA los dos días siguientes. O sea que no haría falta que me siguiera pinchando. ¿Entendéis? O a lo mejor me manda a hacer otras tres dosis más de Ven Fola. Dependiendo de cómo se hayan... Cómo hayan madurado. Bueno y eso sí. Maduran los dos. Que esa es otra. O sea es que estoy pensando. Tío. Y si salen dos. Que a ver. Que yo todo lo que venga va a ser bien recibido y todo. Pero sinceramente. Uno como que... Como que prefiere uno ¿no? A ver que si vienen dos genial. Y al final estaría súper contenta. Sería toda una experiencia. Estoy segurísima. Pero me da miedo. Me da miedo porque piensas. Dios mío. Luego el parto que encima tendría que ser cesárea seguramente. El embarazo sería súper duro. No sé. No sé. Tengo mis dudillas ahí. Pero bueno. Ya está. Que es que nos hemos metido en esto. Y si nos metemos. Nos metemos de lleno. Y ya está. Lo que pasa es que me gustaría ir con más ilusión de la que voy. Porque vamos. Bueno. Total. Eso. Me tengo que pinchar benfola en la barriguita. Así que no lo voy a sacar. Porque yo creo que esas cosas no son muy... A mí no me parecen muy agradables. Y si ya me desagradan a mí. Pues no lo voy a enseñar a vosotros. Os lo cuento y ya está. Que eso. Que dicen que nos duele tanto. O sea que tampoco creo que sea para tanto. No es una pedazo de aguja creo. Creo que chiquitilla. ¿Sabes? Que es... Pues como cuando... Ehm... Eres diabético y todo eso, ¿no? Que te tienes que pinchar por lo mismo. Y nada. El viernes lo que sí me ve otra doctora. No me ve mi médico habitual. Porque está fuera del país. Y... Y nada. Me han dicho que es muy maja. Lo que sí estoy intentando hacer es... Pues... Meditación. Yoga. Voy a andar. Ahora voy a ir a comprar. Y voy a andar media hora antes por el paseo marítimo. Bueno. Total. Que ya seguiremos hablando de esto. Que tengo que hacer muchas cosas, chicos. Así que... Se me notan los nervios, ¿verdad? Responderme en los comentarios. Que seguro que... Es que a mí se me nota mucho cuando estoy nerviosa. Así que dejadme en comentarios. Dándome ánimo. Yo qué sé. Y... Y que nada. Y muchos likes. ¿Vale? Si de verdad os está gustando todo este proceso que os lo cuente. Si os estáis sintiendo más cercanos a nosotros. Y... No sé. Porque yo con esto... Es que claro. Yo... Era una cosa que quería comentaros. A ver. Mucha gente estará pensando. Esta chica. ¿Cómo se atreve a contar algo tan privado? Mira. Yo... Es que ya con esto de YouTube. Y con los blogs y todo. Es que yo me he dado cuenta que yo no tengo... No tengo vergüenza. No... Me siento incluso mejor. Porque estoy... O sea. Yo... Cuando por ejemplo me encuentro por la calle. A una persona que no veo hace años. Y empezamos a hablar. Y yo en mi cabeza nada más que estoy pensando. Esta persona no tiene ni idea. De... De... De todo lo que estoy pasando. De... Claro. Y yo no me voy a poner a contarle. Pues es que llevamos años buscando un niño. O... Yo qué sé. Cosas tuyas tan privadas no se las cuentas a una persona que acabas de ver después de tantos años, ¿no? Y... Y yo... Me cuesta... Porque... O sea, me gusta más. Que me conozcáis bien. Que entendáis. Porque yo creo que me vais a entender muchísimo mejor toda la situación cuando lo cuento bien. Que... 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 Que no contándolo, ¿entendéis? O sea, a lo mejor imaginaos que de repente os digo, no. Es que estoy embarazada. Pero vosotros a lo mejor no sabríais por todo lo que hemos pasado. Y es que... Claro, es que... Es que realmente tenéis que llegar a entender por qué ha costado tanto este embarazo. Por qué hemos tardado tanto. Bueno, no hemos tardado tanto. Cada uno decide tener los niños cuando les da la gana. Que esa es otra. Pero claro, cuando te... Durante años te preguntan. Joder, ¿el segundo pa' cuándo? Joder, ¿el segundo pa' cuándo? Pues el segundo. Y tú dices. ¿Y cómo le cuento yo a esta persona? Que no he visto desde hace un montón. ¿Cómo me pongo yo ahora a decirle que es que no... Que puedo hacerlo? Que de hecho lo he hecho, ¿eh? Hay personas a quienes se lo he dicho. Pero hay otras personas a las que... Dicho, mira. No... Es que no me voy a comer la cabeza. No me voy a poner aquí a explicarle todo. Porque además mucha gente te dice. Eh, eso te relaja. Y ya está. Ah, si has tenido uno seguro que tienes el segundo. Y tú dices. Mira, paso. Entonces yo me siento muy bien contándolo. Y explicándolo. Y que veáis... Pues lo que estamos pasando. Porque... Porque sí. Porque... Porque creo que vais a llegar más a nosotros. Y... No sé. No sé si me he explicado. Que yo con YouTube me siento muy bien. Que yo con vosotros me siento muy bien, chicos. Porque... Por lo que os digo. O sea... Al final es como si estuvieseis con nosotros y... Y entendierais... Pues como una cosa que... Pues a mi madre se lo cuento todo, ¿no? Pues igual. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós. Deseadme suerte. Hola de nuevo. A ver, chicos. Que... Por lo menos lo voy a enseñar, ¿vale? Lo que me tengo que poner. No os voy a enseñar cómo me lo pongo, pero... Para que lo veáis. Y encima es que hemos leído las instrucciones. Y a mí me parece súper complicado. A Joaquín no, pero... Esto es una toallita con alcohol para darse en la zona y desinfectarlo. Se da antes y después. Y luego, aquí está la jeringa con su medicina. ¿Qué pasa? Que se está olvidado. Que van a tener un niño. ¡Ay! Es un chico. Vale. Es que estamos hablando... Es que para entonces esto ya se sabrá, ¿vale? Pero bueno, ya se sabe. Que Arturo va a tener un primito. Que la hermana de Joaquín está embarazada. Un niño. Seguro, seguro. Lo que os iba diciendo. Pues eso. Que ahora aquí tengo que... Para esto me va a ayudar Joaquín. Porque yo sola no puedo. ¿Verdad, Joaquín? Se supone que ahí al lado viene... Oye, Joaquín. Pero yo no sé cuánto hay que ponerse. 75, ¿no? Era. Claro. ¿Y dónde está ahí 75? Ah, vale. Ya lo veo. Vale. Es que no se ve con... Ahora. Ahí está. 75 es la cantidad. Y... Hay que quitarle a esto la tapita. Y... Se clava la aguja ahí. Bueno... Vamos a hacerlo. Así estoy comiéndome esto. Que es de Nestlé. Se llama Nestlé... Nestlé Gold. Y es como un mousse de naranja con chocolate duro. Ojo, y está de muerte. Y digo, mira, aprovecho, enciendo la cámara y les digo... Les cuento un poquito a los reyes. Así lo que he estado sintiendo en estos dos días, desde que me pongo... Ojo, ¿cómo se llama? La medicación que me han dado. Bueno, lo pondré por aquí. Eh... A ver. El primer día, nada. De hecho, me sentía estupendamente. Es más. Se me quitó toda la preocupación porque... La gente se reía cuando se lo contaba a Joaquín y a mi madre y eso. Y decía, yo creía que me iba a pinchar, me iba a convertir en Hulk o algo así. Y me iba a transformar. O que me iba a dar un ataque de algo. No. Estoy bien, ¿vale? No me ha pasado nada de eso. Ni nada, pero sí estaba, hombre, un poco preocupada por el efecto secundario. En plan, yo por ejemplo, a mí la ovulación y la regla me duelen mucho. Entonces digo, jo, si esto te meten aquí hormonas por un tubo. Para que hormones más. Es que seguro que me va a doler muchísimo más, ¿sabes? Seguramente yo pensaba, pues eso, que me iban a doler los ovarios. Que me iban a dar cólicos y cosas de esas. Y ya os digo, ayer por la mañana estaba súper bien. Después, por la tarde, iba a ir al dentista. Y de repente me empecé a encontrar fatal, 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 fatal. Me he empezado a doler la barriga un montón, los ovarios. Me tuve que tumbar boca abajo, en el sofá, pero un dolor. Y ya se me fue pasando. Ya me incorporé después. Cuando ya Joaquín me dice, Paula, ¿te lo vas a seguir poniendo o pasamos al siguiente mes? Y yo digo, es que estos son efectos. Y Miguel me decía, no, no, yo creo que estás mala. Y yo decía, no. Joaquín, si estuviera mala, me sentiría de otra manera. Yo sé que es de eso porque me duelen como los riñones, los ovarios y todo eso. O sea que tiene que ser de eso. Total, que me incorporé, me empecé a encontrar mejor, comí algo. Y ya dije, mira, ya está. De perdidos al río, ¿sabes? Que ya está, que lo intento otro día. Si ya veo que me encuentro muy mal, pues ya dejo. Porque claro, él decía, lo intentamos otro mes. Total. Yo os estoy contando aquí un story time, más que los síntomas de... Que me lo puse. Luego me encontré bastante mejor. Cené y todo eso. Lo que sí noté ayer, por ejemplo, al abrir un bris de leche, iba por la calle, los olores. Los olores. De hecho, a Arturo le dije, no te tomes esta leche que está mala. Y la probé y no estaba mala, pero olía fatal. ¿Qué más? Pues ya hoy estoy sintiendo más cosas. O sea, por ejemplo, estoy mucho más susceptible. Estoy... Pues como cuando a uno a lo mejor le va a venir la regla un poco, ¿no? Que se pone un poco más irascible y todo eso, pues así estoy. ¿Qué más? Ya. Estoy cansadísima. O sea, cansada. Más que cansada es que no tengo fuerzas. Es muy raro, ¿vale? Además, yo me sentía como los músculos entumecidos, como... no sé. A lo mejor es de hincharme. No lo sé. El caso es que haciendo yoga esta mañana no podía. O sea, en ciertas cosas que suelo hacer, ciertas posturas no podía. Y yo creo que ya está. Iré actualizando, chicos. Buenos días. Buenos días. Estoy asfixia. Me tiene Joaquín asfixia. Estoy al sol con el jersey este que encima me pica un poco. Y a mí me ha puesto el aire caliente. Bueno, ya lo he quitado, pero hace un rato estaba puesto. No veas. Y hay 18 grados fuera. Es un friolero. Y hola, ¿no? Vamos a la ecografía del viernes. Después de los tres días poniéndome... Me enfola, se llama, ¿verdad? Bueno, otra vez. Si me equivoco, lo pongo por aquí. Es que nunca me acuerdo bien del nombre. La gente que se hace estas cosas... No sabe ni lo que te mete si es el cuerpo. No sé. No me notaba. Benfola 75. Benfola 75. De todas maneras, la gente que hace estas cosas se sabe todos los términos, todos los nombres. Yo no me sé nada. No me sé nada. Es como que prefiero no saberlo. De hecho, ni Joaquín ni yo queríamos leer los espectros secundarios. No, no. A mí me da igual leerlo. No quería que tú lo leyeses. Eres muy susceptible. Yo te decía, léelo tú, porque yo no quiero leerlo. Y tú me decías, no, a ver, a leer. Y bueno. Así que al final... Bueno, al final lo leí. Pues nada, que... Que nada, que esta mañana me han estado un poco regular. Pero bueno, estoy mejor. Y... Y nada, es que... A ver qué nos dicen ahora. Es que no tengo mucho más que contaros. Que así lo que me he sentido ayer, por ejemplo, estaba mejor. Pero me seguía doliendo como la barriga y como los riñones y un poco ahí regular de... No sé, la barriga. Pero bueno. Y esta mañana igual. Nada, depende de que estoy mejor. No sé. Mirar. Bueno, los parches que tiene. Es que Joaquín, el tema de la barba, pues como que no ha tenido mucho nunca. Y claro, esto de aquí se lo suele quitar. Pero me ha dicho que hasta que el niño no se corte el pelo, él no se va a afetar. Y le he dicho, pues voy a tener que esperar, vamos. No voy ni a afetar ni a cortar el pelo. Buenos días, mis reyes. Hoy es día 12, lunes. Y vamos a la inseminación.